Me horcaré con mi esmonte Y morirás mientras se ríe el visione ¡Y vamos! ¡Vamos! Y bailaré sobre tu tuba Y bailaré sobre tu tuba Me degollaré con un disco afila De los Rolly Stop o de los Shadow Te tragarás la colección de casetes De la sangrida o de la dos media